En Night City, en las calles, la historia se desplega Los valentinos, una pandilla, su legaza, ese viejo es del barrio, desde abajo Ellos surgieron con sueños de grandeza, su destino escribieron Los valentinos, en la oscuridad brillan Con códigos y lealtad, su nombre resuena En Night City, su historia se enreda Una familia fuerte, que la ciudad defiende Compasión en sus venas y corazones ardientes Los valentinos luchan, sus sueños son potes Fundados por Gloria, la reina de su barrio Con amor y con fuego, Dios escribe en su diario Los valentinos, en la oscuridad brillan Con códigos y lealtad, su nombre resuena En Night City, su historia se enreda Una familia fuerte, que la ciudad defiende Con el tiempo las cosas cambian Pero ellos siguen firmes en las calles de Night City Sus luces nunca se extinguen Con sus colores, con su estilo, hacen historia Los valentinos, en el corazón de la euforia Los valentinos, en la oscuridad brillan Con códigos y lealtad, su nombre resuena En Night City, su historia se enreda Una familia fuerte, que la ciudad defiende Los valentinos, en la oscuridad brillan Con códigos y lealtad, suena En Night City, Cyber One, su leyenda sigue viva Los valentinos, una pandilla que al mundo cautiva Los valentinos, una pandilla que al mundo cautiva En Night City, su historia se enreda Una familia fuerte, que la ciudad defiende Los valentinos, en la oscuridad brillan Con códigos y lealtad, su nombre resuena En Night City, su historia se enreda Una familia fuerte Que la ciudad defiende Los valentinos, una pandilla que al mundo cautiva 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 Los Valentinos, una pandilla que al mundo cautiva